Música Venimos de una realidad concreta, por ejemplo de una familia, de una comunidad. Donde vienen los seminaristas, pues un padre decía en un chiste, pues los sacerdos no caen en el cielo. Cada uno viene de distintas realidades. Yo creo que nacen desde el fruto de la oración, en donde ellos tienen un encuentro personal con Dios. Algunos con raíces cristianas y otras que están en proceso de ello. De ese encuentro que han tenido con Dios individual y personalmente. Que han forjado ya su presente y por supuesto nos ayudan a proyectar y construir nuestro futuro, en vistas a una opción de vida, en este caso pues a la vocación de sacerdotal. Música Y bien parte de nuestra actividad cotidiana aquí en el seminario, pues está el trabajo de campo. Hacemos un poco de todo. Hacemos trabajo, hacemos deporte, oramos, jugamos, reímos, gritamos. Fútbol, básquetbol, voleibol e incluso ping pong que es bien divertido también. Claro, lo más importante que es la Santa Eucaristía, momentos de oración, el resto de liturgia de las horas. Se comparte de diferentes maneras, se hace deporte, se trabaja, se estudia, se convive con todos los que están llevando el mismo proceso. Y también pues para desempeñar nuestros talentos, en mi caso pues yo soy carpintero. Vivimos de una manera muy integral y esto implica cuatro dimensiones, ¿no? Que se van distribuyendo en las distintas actividades. Y se trata, ¿no? De vivir las cosas ordinarias y convertirlas en extraordinarias. Servicio, amor y disponibilidad. Entrega, seguimiento y encuentro. La disciplina, la responsabilidad y el servicio. Alegría, fraternidad y espiritualidad. Llamada, felicidad y amor. 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 Llamada, felicidad y amor.